Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Las vitrinas del Atlas guardaron celosamente una botella de whisky a lo largo de 67 años, misma que por fin ha sido destapada para decir salud en honor al título conseguido por el equipo en esta apertura 2021. Hace 70 años, los rojinegros levantaron el que hasta el domingo pasado había sido su único campeonato de liga, por el cual les fue obsequiada dicha botella, por parte de las autoridades de Jalisco en 1954, justo tres años después de levantar la copa. En la caja de dicha botella se puede leer, propiedad del club deportivo Atlas de Guadalajara AC, para destaparse hasta que el equipo Atlas gane un campeonato de primera división. La obsequiaron en el año de 1954, el representante en esta ciudad, así que, tras cumplir con lo pactado, este 13 de diciembre del 2021 a la directiva de los zorros procedió a destapar y disfrutar del añejo sabor de este whisky. Si levantamos la copa, nos la vamos a beber, escribió Atlas en Twitter, junto al video del emotivo y anhelado momento. Presentes estuvieron exjugadores como José de Jesús, Güero, Aceves, Ricardo, Astro Boy, Chavarín y Roberto Maescierelli. Pocos son los aficionados del Atlas que vieron levantar al equipo el título en la temporada 1950-51 y que hoy pueden presumir de hacerlo también con el de la apertura 2021, tal es el caso de Modesto Rivera, quien ha sido testigo de ambas conquistas. Hace 70 años yo te vi ser campeón, hoy de nuevo, externó Don Modesto su alegría a través de una pancarta, sentado en un banco y con su bastón en la mano, pero con el corazón por demás contento. A continuación, mira los elogios que dejó la prensa hondureña y la de Costa Rica hacia el fútbol mexicano tras este encuentro de infarto. La cambia al otro lado, el portero ahora estuviera todavía tirado. Pero bueno, ya no lo voy a hacer el campeón de opinión, usted así es, le gusta morirse con la suya. Felicidades a otro. Un gran partido que hizo, que hizo, jugar la final. Me encantó esa final de fútbol mexicano, a mí siempre me ha gustado el fútbol mexicano, lo he dicho, es un... del continente. La mejor que es. La mejor que es. La mejor liga es la de México. Para usted. A México a jugar. Los argentinos se vienen a México a jugar. Yo respeto mucho la liga de México, pero creo que el talento de los jugadores naturales. Natural. México. Lo verdad es que felicidades a la gente de México por tener una liga competitiva, que nos ha formado algunos jugadores. Bueno, en Atlas Milito. El muchacho que está en maratón, Calix. Calix. Sí, pues correcto. Bueno, Capullo, parece que algo está pasando. Fútbol por dentro con la celebración del Atlas. Dejaron atrás 70 años de sequía. Es el segundo título para los de Guadalajara. Y le dicen adiós a la mayor maldición del fútbol mexicano. Si ellos pudieron, ¿para cuándo el Cartaginés? ¡Cartaginés! Bueno, ayer vi la final. El fútbol mexicano es otro nivel. Se juega a otro nivel. El ambiente es brutal. Brutal. La intensidad. La velocidad. Quedó... 4-4 quedó la... 3-3 el global. 3-3 el global. Perdón, se van a penales. Se van a penales. Después, maravilloso, espectacular. La que se come... La que se come el Atlas un cabezazo a 30 centímetros. Sí, 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 sí. Por eso cuando nos comparamos con México es muy folclórico. Sí, sí, sí. Es muy desubicado. Sí, sí, sí. Yo los voy a ubicar mejor. Con Joss del Atlas. Y bueno, van a llegar... Más que merecida. Sí, sin duda. Más que merecida. Más allá que... Más allá que... La vida hay que festejar, ¿eh? Algunos le dieron un poco más. Yo, por ejemplo, le di un 45% al Atlas. Lo veía mucho más parejo. Y dije, tendría que darle 49% al Atlas. Por aquello de que llevó a un gol de ventaja el conjunto de León. Pero bueno, la gente que se equivocó de manera tan grande, tan clara, hoy debería decir qué mal que vimos el futuro de esta definición. Yo no fui el que no estaba. Un 30% al Atlas, un 20% al León y un 50% empate. Porque dije que empataban y iban a la larga. Por lo tanto, la final terminó acertando como tantas veces. Empataban y iban a la larga. Muy bien. El Atlas terminó empatando en sus 120 minutos. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.